Que iba a llover, ya estaba yo medio nervioso Apareció Cristi y se empezaron a alejar las nubes No por mí, sino por el alaciado perfecto de Cristi Y la lluvia Están muy altas Miras, ayer con los relámpagos que teníamos encima, ¿no? ¿No cayó ni una gota? Mira que ahorita toma tenemos Sí, precioso el atardecer, Chiapaneco, ¿eh? Sí Pero no, no se crean, la verdad es que no estaba preocupado por el alaciado perfecto de Cristi Porque Cristi es mucho más que un alaciado perfecto Cristi es una chica extrema Y fuiste extrema acá con el ecoturismo, ¿no? Así es, Edgar, bueno, pues es para ver muchas cosas, ¿no? Siempre es bonito como transmitirle a la gente todo lo que hay alrededor de donde va la selección mexicana Y el mejor lugar para hacer ecoturismo es sin duda Chiapas El estado de Chiapas que, bueno, pues es impresionante e imponente Ay, ¿y qué? ¿Qué onda? ¿Qué nos preparaste? Hiciste rapel, ¿cierto? Así es, nos fuimos a rapelear Así es, nos fuimos a rapelear a la cima de las cotorras Cima con ese porque esa profundidad es hacia abajo, así que pues vamos a verlo Venga Ahí es donde vamos a estar nosotros Así es, 140 metros de pura caída Bueno, pues los chicos de Skydive Chiapas ya nos llevaron a recorrer, bueno, esta hermosa ciudad por los cielos Ahora acabamos de hacerlo Ahora viene uno de los secretos mejor guardados aquí en Chiapas Casi nadie lo conoce y es increíble Una belleza natural Y vamos a hacer un rapel, uno de los más grandes de todo el país La cima es un hundimiento natural de la superficie de la tierra provocada por la gran filtración del agua Esta creación natural es una de las más importantes del estado Es una técnica muy sencilla, se va acostumbrando, pero igual pesa Es una experiencia de mucho vértigo, pero bastante segura Este lugar es el hogar de la cotorra verde, una especie que solo se puede encontrar en México Y en ciertas épocas del año se ponen aquí a dar vueltas y vueltas para salir a conseguir alimento Y se oye el ruido ensordecedor de las cotorras de Hermoso Bueno, pues vámonos de cabeza, no puedo creer que estoy viviendo esto Lo que podemos encontrar también allá abajo son pinturas rupestres Seguramente culturas que pasaron aquí hace siglos Bueno chicos, pues Chiapas no solo es hermosa, Chiapas también es aventura y es espectacular Así que no se pierdan aquí la cima de las cotorras Muchas gracias a los chicos de Skydive Chiapas Y bueno, pues no se pierdan esta gran aventura Jorge Guerrero y Cristina Romero, Univision Deportes ¡Guau! ¡Guau con la nota y guau con la toma! Mira, ahí está el cielo, el atar de anochecer, arquero Sí, 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 preciosa, me encantó la nota de Cristina de la cima de las cotorras Se me antojó muchísimo ir allá ¿Qué? ¿Qué se antojó? Bajar de cabeza en la cima Bajar papel en la cima Sí, claro Estás pelado ¿Sí? ¿Por qué? Qué pesado eres, te pones en un plan Vivir la experiencia de la cima de las cotorras Es una gran experiencia y yo también quiero destacar Que nuestro camarógrafo Jorge Guerrero también se bajó con todo y cámara Se colgó y bueno, pues también Pero no lo voy a gopro con el cualquiera No, no, no Cámara grande Cámara, claro ¿Y no hay toma de él? ¡Guauza! ¡Ya venimos!